La fiscal general Claudia Paz y Paz informó que ya solicitó a la Cámara Penal que el caso de los militares indicados por los disturbios en Totonicapán, el pasado 4 de octubre, sea conocido por un juzgado de alto riesgo. Además, el coronel Chiró, implicado también en el caso, solicitó al juzgado le permita asistir a un hospital militar el próximo lunes. El titular del juzgado indicó que de primero pedirá una evaluación del médico forense para determinar si procede la autorización. Gracias por ver el video.